La lectura de resolución Resolución 005 del 16 de marzo de 2015 Por medio de la cual se designa al rector de la Universidad de Noruega de Chocó y Código de Córdoba El Consejo Superior de la Universidad de Noruega de Chocó y Código de Córdoba En sus articuciones constitucionales, legales y principalmente las contenidas en el artículo 28 del 16 de acuerdo 020 del 21 de septiembre de 2011 Y considerando que el artículo 69 de la Constitución Política consagre al principio de autonomía universitaria Como la facultad que tiene las universidades de darse su directiva y revisión por sus propios estatutos Que el artículo 29 de la ley 30 del 28 de diciembre del 92 en su literal B Le permite a las instituciones universitarias designar sus autoridades académicas y administrativas Que es función del Consejo Superior de la Universidad de Noruega de Chocó y Código de Córdoba Convocó a elecciones para elegir el rector de la universidad para el periodo institucional 2015-2018 Que en sesión ordinaria llevada a cabo el 16 de marzo de 2015 los honorables miembros del Consejo Superior Previo al cumplimiento y ritualidades contenidas en el acuerdo 020 del 27 de enero de 2015 Procedieron a la escogencia y selección del rector de la Universidad de Noruega de Chocó y Código de Córdoba Que una vez la comisión escrutadora modificara la votación de las tarjetas electorales Osepó que se emitieron 9 votos correspondientes al mismo número de miembros Y en el conteo de las mismas se estableció el siguiente resultado 9 votos a favor del doctor Eduardo Antonio García Derecho Que en mérito de la anterior resuelve Artículo 1º Designar como rector de la Universidad Tenolega de Chocó y Código de Córdoba Para el periodo 2015-2018 al doctor Eduardo Antonio García Vega Artículo 2º El designado tomará posesión del cargo en una reunión especial Ante el presidente del Consejo Superior de la Universidad Tenolega de Chocó y Código de Córdoba Artículo 3º La presente resolución creía a partir de la fecha de su expedición Comuniquis y cumpla sentada en Quito a los 16 días del mes de marzo de 2015 Firmada por el presidente doctor Jorge Hernán Franco Gallego Secretario y doctor Tom Pinoceo Agradecemos al doctor Doctor Tom Pinoceo, secretario general de nuestra universidad Seguidamente entonces procedemos al rato de posesión A cargo del presidente del Consejo Superior de la Universidad Tenolega de Chocó Doctor Jorge Hernán Franco Gallego Doctor Eduardo Antonio García Vega Cuda usted ante el pueblo de Colombia y la patria Cumplir fiel y lealmente los deberes contemplados en la constitución La ley y los estatutos de la Universidad Tecnológica de Chocó en su calidad de rector Si así lo hicieron, que el pueblo de Colombia, la patria y la universidad os lo premien De lo contrario, ellas os lo emanen Felicitaciones A todos Yo creo que celebremos el día de hoy una fiesta Una fiesta de la democracia Una fiesta en la cual estamentos de la comunidad universitaria Particularmente de esta región Han expresado, además de manera unánime Un respaldo a la gestión del doctor Eduardo Antonio García Y es un respaldo bien fundamentado En avances que presenta hoy la institución Que pone al servicio de toda la comunidad universitaria En términos de infraestructura De investigación De avances en la acreditación institucional Que bien sabemos comporta diversas aristas Diversos factores de la dinámica universitaria Yo quiero además mencionar como el legado De la Ministra de Educación Nacional Que eso también implica un compromiso Un compromiso del doctor García Y un compromiso de todos los que estamos aquí presentes En la medida en que estamos representados Ante un consejo superior Y debemos entonces rodear al doctor Eduardo García Tanto en voluntad como en manos En acciones Respecto de lo que decimos y opinamos De nuestra universidad Para que esos decides, haceres y sentires Estén orientados a la propuesta A la construcción de la universidad que nos merecemos Muchas gracias Agradecemos al doctor Jorge Hernán Franco Gallego Presidente del consejo superior Luis Cordoba Seguidamente escucharemos al señor gobernador del Chocó Doctor Empeño Para si lo se sea Doctor Eduardo García Vega El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Elegido hoy en las horas de la mañana Por unanimidad del consejo superior de la universidad Señor rector En mi condición De regresar a la Universidad Tecnológica del Chocó Me asiste un compromiso De seguirlo ayudando Con miras De que la Universidad Tecnológica del Chocó Siga avanzando En la calidad En la tecnología En la universidad Y en el desarrollo Armónico E integral Que necesita el Chocó Y es por ello Que desde la gobernación del Chocó Tan pronto Tomé posesión Me dispuse A colocármela a la orden Doctor García Aunque soy un hombre De gran sentido De pertenencia Por mi pueblo Por mi gente Y por nuestras instituciones Y en especial La Universidad Tecnológica del Chocó Que todos los chocuanos y chocuanas Saben Cuál fue El objetivo principal En crear la Universidad Tecnológica del Chocó Todos sabemos Que cuando se creó Este 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 Universitario Pensamos Y dijimos De que debía Servir De por lo desarrollo De nuestro departamento Y es por ello Que yo quiero decirle hoy Señor rector Que sigo Comprometido Con todas Esas propuestas Quería pues Hacer un saludo muy especial Al rector Y luego Seguir Saludando A los aquí presentes A mis compañeros Del consejo superior De la universidad Gracias Por haber Entendido Y habernos puesto De acuerdo En reelegir A un señor Que lo único Que ha hecho Es Trabajar En beneficio De la universidad Tecnológica del Chocó Créanlo De que tengo Compromisos grandes Con la universidad Tecnológica del Chocó Por eso Hace Aproximadamente Cinco días Se hizo Una feria Académica Aquí Que nos acompañó La doctora Alicia Ríos Que también Este es un saludo Una connotada Profesional De la universidad Tecnológica del Chocó Que nos estuvo Acompañando allá En conciencia Y desde allá En conciencia Apoyó Todos los proyectos Que presentamos Nosotros De la gobernación Del Chocó Que El motor Es la universidad Tecnológica del Chocó Créanlo De que Nosotros Como consejeros No nos hemos Equivocado hoy En darle Al doctor García Vega Este nuevo Pedido Para que siga Avanzando En todas Las metas Y propósitos Que requiere La universidad Tecnológica del Chocó Para que Quede en un buen Situado Tampoco Doctor García Me podría pasar Sin saludar A su querida Esposa Doctora Sáenz Flores Castillo De igual manera A mis Disípulos Colegas Y todos Aquí presentes Los medios Tengan ustedes Muy buenas tardes Yo Hoy Por primera vez Participo En la elección De un rector De la universidad Tecnológica del Chocó Por primera vez Asisto A su posesión Y esta primera vez Lo hice Con toda gana Y lo hice Con satisfacción Porque sé Que el doctor Eduardo García La Vegas Es un hombre Íntegro Y preocupado Por la suerte De las chocuanas Y chocuanas Yo sé Que a la medida Que nosotros Avancemos En la universidad Tecnológica del Chocó Nos aproximamos A ese progreso Y a ese desarrollo Soñado por todos Y cada uno De los chocuanos Y chocuanas Creando Que el día de hoy Va a quedar En la historia Por la elección Del doctor García Vega Aunque tiene claro Hacia donde Va la universidad Tiene claro Que se requiere Para seguir avanzando En la misma Yo decía En una de mis intervenciones De tantos consejos Que ha existido Que a la universidad Tecnológica No ha llegado La politiquería Y yo les quiero Decir a ustedes Que han venido Trabajando en la universidad Y saben De esto Que no dejen Que la politiquería Entra a la universidad Que en la universidad Un grupo De profesionales Se han organizado Y han venido Trabajando Armónicamente E integralmente Por el beneficio De la misma Y yo les decía A mis consejeros Que yo era Un político Connotado Aquí en el departamento Del Chocó Y que nunca Había tenido Que ver Con la universidad Para darle a entender Que la política A la universidad Del Chocó No ha llegado Acá no ha llegado Les ruego Que no dejen Que esto Se politice Porque Vamos A llevarla Al traste De igual manera Quiero decirles A ustedes En mi posición De gobernador Señor rector De que estamos En el proyecto De alto nivel Las becas Más comúnmente Ya aprobamos En la primera fase De 29 mil millones De pesos Y aquí anuncié Hace cuatro días Que vamos Con la segunda fase Que asiente Más o menos A 13 mil millones De pesos Porque queremos Hombres comprometidos Con el departamento Del Chocó Y tenemos que prepararlos Por eso le ajustamos Al doctorado Y a la maestría Estamos comprometidos De la gobernación Del Chocó En seguir apoyando Propuestas Importantes Como La logística De puertos Es un proyecto Que tiene un monto De 9 mil millones De pesos Que el ejecutor Es la universidad Tecnológica Del Chocó De igual manera Tenemos la implementación De un programa De fomento Cultural Para el desarrollo Social Integral En el departamento Del Chocó Que tiene un costo De 7 mil millones De pesos De igual manera Tenemos expediciones Biológicas De ecosistemas Estratégicos En las cinco Cirugiones Del Chocó Están por el orden De 6 mil millones De pesos El desarrollo De procesos Agroindustriales Para el desarrollo De la zona De San Juan Que tiene un costo De 6 mil millones De pesos Desarrollo De capacidades Habilidad Y competencias Ciencias Tecnológicas E innovadoras Tres sedes Tres sedes En la región Del Pacífico Señor Rector Doctor Eduardo Este fin de semana Debemos Lear a Bahía Solano Para colocar La primera piedra De la construcción De la sede De la universidad De la universidad Tecnológica En la región Del Pacífico En el municipio De Bahía Solano En dos meses Y medio Aproximadamente Nos están entregando La sede De la universidad Tecnológica En el municipio De Ismina Para la zona De Ismina Y lo decía Usted esta mañana Señor Rector Que debemos Antes de irnos Dejar El proyecto Andando De la sede De la costa Norte Del Pacífico Darien Par Darien Chocuano Que va a quedar En el municipio De Acantí Creando De que estamos Comprometidos Con la universidad Tecnológica De Chocó Como estamos Comprometidos Por el desarrollo De nuestro departamento Muchas gracias Agradecemos La intervención Del señor Gobernador Del departamento De Chocó Doctor Efraín Palacio Serla Reciban Un cordial saludo Su presencia En Artece Este sencillo Pero significativo Acto De posesión Parodiando Con las canciones Que escuchamos Solo le pido A Dios Que la esperanza De este pueblo Chocuano Por un mejor Bienestar Por mejores condiciones De vida Nunca me sea Indicarente Y que no me llegue El final De mis días Sin haber hecho Lo suficiente Con este pueblo Doctor Elí Gómez Hace 43 años Precisamente En este mes De marzo La universidad Está cumpliendo 43 años Hace 43 años Ustedes En medio De la incredulidad De muchos Un grupo Chocuano Visionarios Como ustedes Pensando En el bienestar De toda una región De todo un departamento Dieron origen A esta universidad Cuentan ustedes Y la historia Que iniciaron Sin presupuesto Sin sede Docentes Que estaban Colaborando El colegio Carasquilla Que les prestó Una sede Los estudiantes Tenían que llevar Las sillas Pero ustedes No se dejaron Creer De los Matadores De sueños Que nos faltan Con motivación Suficiente Para decidir Arrancar Caminante No hay camino Por eso Digo con orgullo Que la universidad Es uno De los ejemplos Entre otros Que hay Pero es uno De los ejemplos Que los Chocuanos Si somos Capaces De grandes gestos Si somos Capaces De grandes gestos La universidad Vivo Vivo Un proceso De mejoramiento Continuo Y eso Está a la vista No porque lo diga Yo siendo Rector De la universidad Sino porque Los hechos Están a la vista Por eso Agradezco a Dios Y a las fuerzas Vivas A los sectores De la vida Universitaria Y al consejo Superior Que me han brindado De nuevo Esta oportunidad De seguir Al frente De la universidad Y realizar Mi sueño Que es el sueño De ustedes Y de los chocuanos En general Ver acreditada De calidad Esta institución Esa es la meta De este trienio Esa es la meta De este trienio Estos años Con la colaboración De todos ustedes Con el sacrificio De todos ustedes Y de otros Que no están aquí Presentes Nos dimos A la tarea De ir generando Las condiciones Este salón Donde estamos Aquí No existía Este bloque Para los grupos De investigación No existía La infraestructura Que hemos desarrollado En estos Años Con todo el aporte Que hicieron Los anteriores Rectores Es sensible A lo que se había hecho Y lo digo Con modestia Pero uno tiene Que decir las cosas Porque esto No son solo palabras Porque los hechos Están a la vista Hemos generado Condiciones De infraestructura Tecnológica Que no se ve Como este cemento La conectividad Con fibra óptica Que tiene La universidad Entre los diferentes bloques Que no está Al ciento Por ciento Porque tenemos Un problema De los operadores Acá De la oferta De banda H Pero que aspiramos En este año Llegar al ciento Por ciento Porque eso Es un factor Que incide Mucho En el mejoramiento De la calidad Pero también En un mejorado En investigación Cuando yo llegué aquí Estaban dos grupos Apenas reconocidos Por conciencia Hoy en día Tenemos 17 grupos Reconocidos Por conciencia Clasificados En base a la última Clasificación De la semana pasada Hasta la semana pasada Teníamos 12 Ya hoy tenemos No sé Si el 16 O el 17 Creo que Son cuatro grupos Más 17 Eso demuestra Que vamos Mejorando Hemos tomado La decisión De una Política Fuerte En la formación De las Calidades Humanas De nuestros Docentes De nuestro Personal Administrativo Y así Como existían Dos grupos Como existían Dos grupos De investigación Cuando llegamos Acá Teníamos Solo dos Doctores Hoy en día Tenemos 12 Y más de 15 En proceso De formación Y con estas Convocatorias Que mencionó El gobernador Que entre otras Cosas Es eso Él sabe Que es una Política Concertada De la gobernación Del departamento Con la universidad Y que en su momento Personas Como la doctora Alicia Ríos Que hay que Reconocer Su trabajo Que ha hecho En favor De la universidad Desde conciencia Y inicialmente Un grupo De docentes Entre esos Ella Por solicitud El gobernador A ella A Yesir A la doctora Gisela Entre otros La universidad Los puso A la disposición De la gobernación Porque entendemos Que el problema De la institucionalidad Chocuana Y gran parte Del problema De nosotros Los chocuanos Es la falta De trabajo En equipo El egoísmo El egoísmo En bloque ¿Qué ha pasado En el chocuco? Ha mejorado ¿Ha mejorado o no ha mejorado Y la intervención Es en otros campos Hombre Nosotros si somos capaces Tenemos que demostrar Es que tenemos que manejar La cosa pública Con transparencia Pero también tenemos que Trabajar en equipo Porque a veces Dejamos solos Dejamos solos A nuestros líderes No los acompañamos Y después solamente Estamos para criticar Y en ocasiones Disfrutar Cuando las cosas No le salen bien Entonces Mi convocatoria Señor gobernador Y todos los líderes De instituciones Y de la sociedad Que están aquí Mi convocatoria Esa Que nos integremos Cada vez más Al trabajo en equipo Que nosotros Si somos capaces De hacer Grandes cosas Por el chocuco Yo en estos días Hablaba con un grupo De periodistas Y yo les decía Que A mi me marcó Cuando yo todavía Estaba en la primaria Mi familia Emigró a Medellín Y yo estaba en la primaria Atenas Estudiando en Medellín Y hubo un gobernador De Antioquia Que después Fue ministro De educación nacional Y no se me olvida Porque eso me quedó En la mente Se llamaba Perdón Octavio Alimendi Posada Y Octavio Alimendi Posada Generó Un eslogan Que lo regó Por toda Antioquia Decía Por Antioquia Los antioqueños Podemos hacer más Y a mi eso Nunca se me olvida Lo llevo aquí Por el chocó Los chocuanos Podemos hacer mucho más Pero hemos de empezar Por romper Ese egoísmo Esa apatía Esa indiferencia Y unirnos más En el trabajo De equipo Por reconocernos más Entonces Compañeros Hemos venido Generando Esas condiciones Como les estaba diciendo La construcción Del poliseo El estadio Que miren ustedes Cuando empezamos A gestionar Lo del estadio Había gente Que salía A decir Eso está muy lejos La universidad Para que un estadio De fútbol Y la nacional En Bogotá Y toda la universidad Que yo había citado La de Medellín Pública y privada Tiene mínimo Escenarios deportivos Y nosotros Con una población Estudiantil Tan grande Que no nos merecíamos Tener una cancha De coros Tenemos que dejar Ese egoísmo Tenemos Repito El reto De la acreditación Ese es el reto La acreditación De calidad Eso Decirlo Es muy fácil Pero lograrlo Necesita Una gran disciplina Necesita Una gran organización Necesita Un gran equipo Un gran equipo Que tiene que ser Toda la institución Yo me comprometo Como rector A liderar Ese proceso Me comprometo A no descansar Por ese proceso Los recursos De regalías Es una gran oportunidad Para estas regiones Yo creo que Esa es una de las decisiones Que realmente Hay que aplaudirle Al presidente De la República Al doctor Juan Manuel Santos Ustedes saben Toda la problemática Que vivía Nuestro departamento Nuestros municipios A nivel fiscal Pero miren Por primera vez En la historia De la universidad El año pasado El recurso De regalías Tuvimos Como 50 mil millones De pesos Para fortalecer El proceso De acreditación ¿Por qué? Porque detrás De cada proyecto De esos Está el componente De formación De calidades humanas Detrás de cada proyecto De esos Está el mejoramiento De laboratorios Detrás de cada proyecto De esos Está la articulación Con la comunidad Científica Nacional E internacional Porque en todos Esos proyectos Estamos articulados Con grupos De investigación De otras universidades De Colombia Y el mundo Entonces Miren la importancia Entonces yo Sí Públicamente Expreso Que el presidente De la república Tomó una decisión Estratégica Para regiones Como esta Igualmente Tengo que Públicamente Felicitar al gobernador Porque ha sido Irrestrito Con la universidad Ha entendido Que la universidad Es donde están Los profesionales Mejor formados Desde el departamento De Chocó Y como tal Debe ser el brazo técnico De la gobernación Y también debe ser El brazo técnico De los entes Territoriales En el departamento De Chocó Ese es un reto Que estamos construyendo Entonces Cuando hablamos De acreditación De calidad No lo estamos Diciendo en el aire Lo estamos diciendo De manera concreta Porque ya venimos Generando Las condiciones Y venimos Gestionando Los proyectos Estratégicos Que nos van a permitir Apalancar Esa realidad Obviamente Tenemos una política Frente al egresado El desarrollo Del programa Del egresado Es clave Para nosotros Identificar No sólo Dónde están Nuestros egresados Sino también Hacerles Seguimiento Y contribuir Y contribuir Con ellos A necesidades Que tengan En Su proceso De actualización De competencia Entonces También estamos Trabajando En eso La articulación Con la educación De los diferentes niveles Del sistema educativo Es que no solamente Nos debemos De articular En las voluntades Como personas Sino que se deben Reflejar En la nacional Institucional En ese sentido Venimos Trabajando Unos proyectos Estratégicos De articulación Con los niveles Básico y médio El gobernador No lo mencionó Pero hay un proyecto Muy importante De 24 mil millones De pesos Que es para Fortalecer El liderazgo Jóvenes De excelencia En los niveles Básico y médio Capacidad En rendimiento Formación En competencias En inglés Entre otras Y eso Posibilita La articulación De los niveles Venimos trabajando En el proyecto Ondas Que es de formación Del espíritu Crítico y científico En los jóvenes Supano Desde hace años Que es una política En que nos hemos Articulado Con conciencia Pero igualmente Estamos trabajando Otros proyectos Como el de la mochila Educativa De cual nos integramos Con la embajada De Francia Para mejorar La capacitación De nuestros docentes En pedagogías En el nivel básico Y médio Y eso Porque es muy importante Porque es que nosotros En la universidad Muy olímpicamente A veces nos quejamos Que los estudiantes Vienen con unos vacíos Del nivel básico Y médio Pero allá también dicen Que no es que los padres De familia No se preocupan Por sus hijos Ya si cada quien Le va tirando La pelotica A los otros Aquí hay que asumir Una responsabilidad Estructural Y la responsabilidad Estructural Se asume En la medida En que nos articulemos Todos como responsables De los bajos niveles En las pruebas Por ejemplo Las pruebas A ver Pro es un reto Es un reto A los docentes De la universidad A todos Ustedes aquí presentes Es un reto Mejorar En los resultados De las pruebas A ver Pro Y aquí Ya tenemos estrategias Que estamos Trabajando Así como en ingeniería Trabajan los seminarios Para actualización Y no tiene Mejor el resultado En las pruebas A ver Que las otras facultades Entonces Esa experiencia Es exitosa Hay que evaluarla Para transferirla A otras facultades Pero tenemos Que mejorar También En el planeamiento Académico Y en el seguimiento Porque docentes Que no dictan Los contenidos mínimos Y que les hace Seguimiento En ocasiones Ahí hay un compromiso De los jefes Del programa De nuestros decanos Pero también Me contaban Vicerrectores De la Universidad De Antioquia Y de otras universidades De los antes Que ellos Desde el nivel sexto Están preparando Sus estudiantes Para las pruebas Porque las evaluaciones Se las hacen Con ese tipo De preguntas Entre otros Pero nosotros Estamos aquí Tranquilos Descuidados Sacando malos resultados Nuestros jóvenes En las pruebas Y que estamos haciendo Entonces La crítica Me largo Desde la cabeza Como rector Pero en el cual Nos vamos a involucrar Todos Para mejorar Los resultados En las pruebas AER Ese es un reto Que tenemos que Asumir Porque si no No estamos en nada Mire yo Cuando Después de que Mi familia migró Y yo llegué Aquí a Chocó Ya a trabajar En la universidad En 1981 Algo que tampoco Se me olvida En el único periódico Que yo recuerdo Que salía En esa época Presente Yo veo Una Sale una noticia Una foto En la primera página Una persona Como yo Con orejas de burro Y decía El estudiante Chocuano El más pécor Del país En febrero De 1981 A mí Cuando yo vi eso Eso me tocó Me tocó el corazón Me tocó todo Yo dije Esos niños Que ya saben leer Que leen Una noticia Como esta Su autoestima Su autoconcepto Queda por el suelo Entonces Aquí hay que hacer Mucha pedagogía Social También Del compromiso Con el mejoramiento Pero conscientes También En la integración De la gestión Territorial Porque cuando yo Hice parte Del plan De escenal De educación Dentro del grupo De expertos Que me tocó Trabajar Con el doctor Antanas Moco Con Abayo Green Entre otros ¿Sabe qué encontré yo? Que los mismos Resultados Que sacaban Los jóvenes De Chocó Eran los que sacaban Los niños En Moravia Y los que sacaban Los niños En el distrito De Agua Blanca En Cali Entonces El problema Era por estar En el Chocó O los de Chocó Eran intelectualmente Tenían menos Capacidades ¿No? Había otros problemas Asociados Como Los ambientes De aprendizaje Entre otros Y ustedes van ahora A Moravia Y ya ven allá Los grandes Megapolegios Las grandes bibliotecas O sea Hay que combinar Por eso digo Hay que articular Las políticas públicas Para que realmente Podamos mejorar Integralmente Los indicadores En términos Del mejoramiento De la calidad Del sistema educativo No podría concluir Sin hacer una Misión especial A mi mamá Hizo un esfuerzo por venir acá, porque estaba un poco enferma, Azayi, mi esposa, porque sin Dios y el apoyo de mi familia no hubiese tenido la fuerza para superar tantas vicisitudes que debe uno superar en el ejercicio como funcionario público aquí en el futuro. Igualmente agradecer a las diferentes organizaciones de trabajadores, administrativos, docentes, a ASCO, Sintra Unicor, Sintra Uniche, a la Federación de Estudiantes, al Grupo de Estudiantes Si Se Puede, a la MAE, a todos los líderes estudiantiles con su capacidad crítica y todas estas organizaciones, yo siempre los invito que basemos nuestra relación en el conocimiento y allí concertaremos lo fundamental para el crecimiento de la universidad. Porque aquí no se trata de tener un rector atila ni un inspector de policía, eso no es un rector de una universidad. El rector de una universidad debe ser un gestor, un gestor en todo el sentido que implica la palabra gestión, no solamente gestión de recursos, sino gestión de la cultura organizacional. Y en ocasiones eso es malentendido, pero miren, recuerden ustedes que aquí hubo una etapa que los rectores duraban hasta ocho meses, se iban antes de la obra, los consumían, los pagos, la... Bueno, entonces mi invitación es que no me pidan lo que yo no puedo hacer, porque queremos trabajar con transparencia, como siempre lo hemos hecho. Y ustedes saben que los problemas que yo he tenido aquí han sido por servir y por problemas de la envidia que existe a veces entre nosotros, que nos consumimos en ataques innecesarios. Gracias. Al Consejo Superior, al Consejo Académico Cancillo, clave en los logros, igualmente reiterarles su apoyo en los compromisos en este trienio y agradecer sinceramente el voto de confianza que han puesto en mí, honorables consejeros. Sé que no los detraudaré y no detraudaré a Chocón. Gracias. Gracias. Señor Rector, Eduardo García Vega, honorable Consejo Superior, autoridades civiles, grandes y generalidades civiles, señor gobernador. Se me ha... se ha puesto sobre mis hombros una responsabilidad más pesada de la que yo pueda, y es hacer esta tarde el brindis por la posesión de doctor Eduardo García Vega como lector de esta universidad. Primero agradezco al señor gobernador Efren Palazzo Serna, al señor rector Eduardo García Vega por las generosísimas palabras o referencias que hicieron sobre este humilde servidor con respecto a pertenecer al grupo de los cuales unidos tuvimos la oportunidad de fundar esta universidad. Vamos a brindar entonces, primero por agradecerle a nuestro señor por tantos beneficios, tanto para el consejo como para el señor rector, para el gobernador, todos ustedes y humildemente para mí también. Quiero pedirles un favor muy especial. Bueno, hagamos un minuto de silencio en homenaje a los fundadores que han fallecido. No voy a dar la lista porque pecaría por omisión con algunos nombres. Por favor. Un minuto, gracias. Dicen los que saben que el vino produce alegría en el ser humano cuando lo degusta con cierta moderación. De lo contrario, los extremos se saben de su ambición. Para pedirle a Dios de nuevo que ilumine, siga iluminando a Eduardo García Vega, al Consejo Superior de esta universidad, para que llegue a los logros, a las metas de sus planes y propósitos trazados desde antemano. Aquí escuché los programas, los planes, las partidas que he asignado para ellos y conozco porque también el periodista, muchas cosas más. Salud por Eduardo García Vega. ¡Gracias!